Que nos va a informar en vivo, en directo, mi compañero Javier Navarro. Él se encuentra en la zona de la delegación Álvaro Obregón. Y bueno, nos va a informar lo sucedido este mediodía, pasada las 12 del mediodía, cuando una estructura del tren interurbano México-Toluca, bautizado ya por este gobierno que encabeza el presidente López Obrador como el insurgente, ese pedazo de estructura se desplomó a la altura del metro observatorio, insisto, es la alcaldía Álvaro Obregón. Estamos contigo Javier, buenas tardes, estamos en vivo, adelante. ¿Qué tal Pepe? Muy buenas tardes, efectivamente nos encontramos aquí en este punto del poniente de la capital del país, en donde, como mencionas poco antes del mediodía, cayó esta estructura de concreto de 90 toneladas de peso, esta denominada duela de estas obras de construcción del tren interurbano México-Toluca, llamado el insurgente, en donde momentáneamente se tienen suspendidas las actividades en este lugar, y lo más importante, Pepe, no se tuvieron personas heridas. En este sitio nos encontramos en lo que es la calzada Minas de Arena, de esta colonia acueducto de lo que es la alcaldía Álvaro Obregón, en donde, pues una grúa levantaba esta estructura de concreto, pero esta se dobló y la dovela se vino abajo. Esta Pepe cayó sobre dos vehículos, pero no se tuvieron personas heridas, con lo que ahora, como mencionó el secretario de Obras del gobierno capitalino, Jesús Esteba, se están realizando los peritajes para determinar si fue una falla de operación o de la grúa que se dobló. En este sitio, el Funero informó que este tramo tendría un retraso de tres semanas para la rehabilitación, pero esto no afectará la fecha de entrega de la obra civil a las autoridades del gobierno, lo cual se tiene programado para el mes de mayo o junio próximos, en tanto, el lugar ya ha quedado con el resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Como podemos observar en este momento, con las imágenes de mi compañero Aldo Reyes y Cristian Ramírez, en este sitio, pues ya se tiene la llegada de grúas de alto tonelaje, así como de equipo especial, para poder hacer el levantamiento de esta estructura de concreto, lo cual nos informan, se tendrá después de que finalicen los peritajes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, y lo que tenemos ahorita, en este momento aquí, este punto es la Colonia Cuaducto de la Alcaldía Álvaro Obregón, en el poniente de la capital del país. Pepe, ese es el reporte que te tengo. Javier Navarro, había, se informa que había dos personas quienes estaban muy cerca del lugar, no tenían nada que ver con la obra, estaban reparando un automóvil, un vehículo, cuando de pronto, a unos cuantos metros escasos, 10 o 12 metros, les cayó ese pedazo de estructura, esta dovela, como tú la defines, y por poco, mira nomás, por poco no viven para contarlo. Esto sucedió en horas de este mediodía, se generó por una falla, como tú bien señalaste, por la grúa transportadora de esta dovela del tramo 3, que cayó sobre una ballena y se desplomó, y ya hay, bueno, por supuesto los peritajes que se están llevando a cabo, pero lo milagroso es que dos, dos personas que estaban reparando una camioneta muy cerca de esta obra todavía en construcción, salvaron la vida milagrosamente. Estamos mostrando la imagen a través de Telefórmula, describiéndola también, por supuesto, a través de Radiofórmula y de todas nuestras redes. Esto es noticia, por supuesto, el hecho de que estas personas hayan salvado milagrosamente la vida, Javier Navarro. Efectivamente, Pepe, y es que frente a este lugar donde cayó la dovela, se encuentra un taller mecánico, y precisamente dos personas de este taller hacían reparación a una camioneta pick-up frente a su domicilio, a este donde se ubica el taller mecánico. En el momento en el que cayó esta estructura de concreto, pues ellos simplemente se ve cómo corren estas imágenes que ya se realizaron en las redes sociales, y con esto, Pepe, pues ellos lograron salvar la vida, pero sí, no fue un par de metros más en el que estuvo la caída de esta dovela de 90 toneladas de peso, y prácticamente con esto, estas dos personas, pues prácticamente volvieron a vivir, Pepe. Muchas gracias por la información, Javier Navarro. Muy buena tarde. Siguemos pendientes. Buenas tardes. Gracias. Buena tarde y también...